Bueno, ingeniero Raúl Moreno, un hermoso espectáculo que se trajo acá para Chilecito, nos decía el gringo Mantovani que había hablado con usted, realmente hacer un preparativo rápido, lo que tenía previsto al aire libre, para traerlo a este salón de cultural. Sí, sí, le agradezco a la gente de la Riojana, Mantovani, que nos prestaron estas instalaciones, preparadas acústicamente, la verdad que está muy contenta la gente de la Camerata por estas instalaciones, como se escuchó, pero agradecerle al público que al mediodía, cambiamos, tuvimos que cambiar la ubicación y aún así nos acompañó y disfrutó, hay mucha gente que realmente ha disfrutado este espectáculo que es para ellos, que es un baño de cultura para nuestro chilecito, para nuestra gente, así que agradecerle a nuestro gobernador que ha permitido este espectáculo que iba a ser únicamente para la Rioja Capital, él pidió personalmente que se traslade Chilecito también un día antes para nuestra gente, así que bueno, agradecerle a todos, salió muy lindo, y seguramente vamos a repetir este nivel de espectáculo, ¿no? Además se prestó, ¿no?, por el tema, no el mismo sonido que aún me escucha al aire libre, acá que todo acústico, realmente, haga cuenta que uno tiene un auricular y disfrutar de esta hermosa música. Exactamente, dio esa sensación, dos horas de la gente, estaba quieta, intacta, anonadado de semejante espectáculo, así que bueno, disfrutamos del espectáculo, pero también disfrutamos de ver a la gente feliz, que hayan disfrutado de esto que es para ellos. Además, bueno, tanto ustedes como el gobernador se acuerdan de otro sector de la sociedad que demanda esto, ¿no?, que también vienen muchos grupos de bailanteros, folcloristas, que es para otro sector de la sociedad, pero había un sector de la sociedad que estaba excluido, y esto, bueno, la vez pasada con el ballet nacional y ahora con Camerata. Sí, son espectáculos de primer nivel, espectáculos que no estábamos acostumbrados a disfrutar acá en Chilecito y de manera gratuita también, así que bueno, pero vamos a seguir por este camino, vamos a seguir trayendo espectáculos de primer nivel. ¿Qué otro espectáculo avizoran para antes, final de año, ingeniero? Tenemos el gran espectáculo de nuestra fiesta nacional de Torrontés, una fiesta que ya es de los chileciteños, y como primicia decirte que una de las principales figuras va a ser Abel Pinto, recién ganador del Gardel de Oro, que vamos a tenerlo acá en nuestro chilecito. ¿Para el mes de noviembre se hace? El noviembre, 8 y 9 de noviembre. ¿Ya está lista? 8 y 9 de noviembre. ¿Va a ser en el club independiente? Tenemos que hablar con las autoridades del club, pero queremos que se reitere en el club independiente. Sí, además, bueno, muchísima gente, ¿se va a hacer la misma modalidad, sí?, digamos por dos noches, precios especiales. Dos noches, precios, prácticamente el costo para que podamos traer este nivel de artista. ¿Quién va a ser la persona que va a padrinar, digamos, el Torrontés? El gobierno provincial, nuestro gobernador es el que nos ayuda para traer semejantes espectáculos para acá, para Chilecito, como es la Camerata, como ha sido el Vale Nacional, y un año más el apoyo incondicional, también de la parte privada, también tenemos que agradecer al Banco Macro, hay muchas empresas privadas que apoyan al Torrontés, pero sin el apoyo del gobierno provincial no podríamos realizarlo. Se beneficia el turismo, se beneficia la producción, se beneficia toda la Rioja, dando conocer al país de nuestra cepa, que es el Torrontés Riojano. Además, con este hotel ya no hay excusa, ¿no?, que digan los turistas de pasamos Chilecito, porque no, y ahora con este hotel nuevo ya están inauguradas las instalaciones, ¿no? Están inauguradas las instalaciones, no se hizo una inauguración formal, pero ya está habilitado, ya está funcionando, ya están a disposición del público, por supuesto, y bueno, Chilecito hoy por hoy ya es conocido a nivel país y seguramente internacionalmente por tener a Howard Johnson acá en Chilecito. Gracias, ingeniero. Gracias a usted.